Tú no puedes creerle, amado, antes que a mí, que soy tu madre. Estas, estas putas están forjadas, esas no, no son verdad. Vamos, trata de convencer a un juez de eso, pero te advierto que no es el único delito que pende sobre ti. Llegó la hora de que pagues, pastora. ¡Cállate, infeliz! ¡Cállate, eres un gusano, Israel! ¡Eres un gusano! ¡Pusiste a mi hijo en mi contra! ¡Eres peor que una lepra! Ya, 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 pastora, por favor, cálmate, controla, ¿sí? ¡Rául, por favor, tú me tienes que ayudar!